¡Saben tu nombre, sexo y edad! Eres un número en su máquina La piecetita más pequeña, a la que no hay que descontrolar Un peón no más Una mujer, un pajar De aquí, no se escapa nadie Junto en un bolada ya debe estar Si intentas, saltar tus patitas Un cucharazo y vuelta a la normalidad Un peón no más Una mujer, un pajar Desde tu marcha, tu infancia, un número serás Ya verás como te gusta la mujer de identidad Con una tela de araña vuelve la sociedad Te controla la represión y un paso nada más Desde tu marcha, tu infancia, un número serás Ya verás como te gusta la mujer de identidad Con una tela de araña vuelve la sociedad Te controla la represión y un paso nada más Informatizado estás Para más seguridad Vecinos y odiar ¡Quemaremos su central! ¡Quemaremos su central!